Inmediatamente viendo esta situación me comuniqué con la directora del colegio. Ella me dijo que lo sentía mucho, pero no se puede hacer nada. Pero mañana a las 8 de la mañana ya se empieza a matricular. Le traje carpa, le traje pared, le traje cafecito para que ella se sienta un poquito más cómoda y apoyada de alguna u otra manera. Y yo creo que con esto, yo creo que ya rebalsó el vaso y las autoridades y el ministerio y el liceo politécnico igual que busquen alguna estrategia para que los apoderados no estén sufriendo lo que están sufriendo hoy día. Nosotros, aquí hay personas que están de las 5 de la mañana, nosotros estamos de las 7 de la mañana hoy día. El problema de admisión que tienen que hay a nivel nacional, van todos por tómbola y al final a veces no concuerda, los liceos que quieren ellos no salen. La otra opción que tenemos es esperar, hacer esto lo que estamos haciendo hoy día. No hay baño, está todo cerrado, imagínate. Hay locales cercanos, gimnasios, que puede haber un guardia a abrir para que vayan al baño las personas. Ni un concejal, ni el alcalde, ni alguien de educación, nada. Chiloé.news